Informativo Municipal, los hechos más sobresalientes de la semana en el siguiente resumen. Titulares Se conformó Consejo Cantonal de Seguridad para Macará. Municipio trabaja en atención a vialidad rural. Inició consultoría para saneamiento ambiental en la parroquia Sabiango. Se capacitó a personal del Gimas para manejo de dos nuevos recolectores. Nueva reunión rumbo a la elección reina de Macará y fiestas del Cantón. Se conformó Consejo Cantonal de Seguridad para Macará. Enmarcado en lo que disponen los lineamientos e instructivos del Ministerio del Interior y la ordenanza municipal atinente a este tema, el GAT Macará, coordinadamente con las autoridades locales, procedió a estructurar el Consejo Cantonal de Seguridad del Cantón. El mismo que siguiendo la normativa vigente quedó conformado de la siguiente manera. Presidente el Alcalde del Cantón, Secretario Técnico el Comandante de la Policía, Secretaria Administrativa la Queva Política del Cantón. Además integrarán en este cuerpo colegiado las autoridades del Consejo de la Judicatura, así como los directivos de los distritos existentes en el Cantón, esto es salud y educación. Todo esto con el gran objetivo de coordinar y articular acciones conjuntas en aras de trabajar por la seguridad ciudadana y por ende, por el bienestar de la familia macareña. Municipio trabaja en atención a vialidad rural. Luego de culminada la temporada invernal en nuestro cantón, la actual administración municipal con su alcalde Roberto Viñán, a través del Departamento de Obras Públicas, inició la intervención de las principales vías afectadas por este último invierno en todo el cantón. Actualmente se está trabajando en el astrado, limpieza y mantenimiento de la vía desde la Panamericana hasta Pasaje de Jujal y desde este barrio hasta Pindal de Jujal, con un área de intervención de 10 kilómetros, de cuyos trabajos se beneficiarán alrededor de 60 familias. Estos trabajos se los está ejecutando con la motoniveladora municipal. Estos culminarán en estos días. Asimismo se está trabajando en la limpieza y mantenimiento de las vías desde la Panamericana, Corral, Curichanga hasta Chima, en un área de intervención de 15 kilómetros. Para estos trabajos se está empleando el tractor D65X. En los próximos días se llegará hasta Chima con los mismos. Inició consultoría para saneamiento ambiental en la parroquia Sabiango. Una vez que se aprobó el crédito para la nueva planta de tratamiento de agua, alcantarillado, aguas residuales y pluviales para la cabecera parroquial de la Victoria por 650 mil dólares americanos, para la rama que está en la última parte de los estudios a la espera de la aprobación de la viabilidad técnica con Senagua para luego presentar ante el Banco de Desarrollo a fin de optar por su financiamiento, Sabiango no podía ser la excepción de estos beneficios de atención de la actual administración municipal. Es por ello que se suscribió el contrato para el inicio de la consultoría que permitirá obtener los estudios a fin de repotenciar el sistema de alcantarillado, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, así como también la planta de tratamiento de aguas residuales. El costo de esta consultoría es de 44 mil dólares americanos más IVA, mientras que el plazo para la entrega de estos estudios será de cuatro meses a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. Se capacitó a personal del GIMAS para manejo de dos nuevos recolectores. El GAD Macará con su alcalde Roberto Viñán adquirió los dos nuevos recolectores para mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad, así como a nivel de las tres parroquias. En coordinación con la empresa que vendió estos vehículos, se ha venido desarrollando capacitación en distintos ámbitos, los mismos que culminaron con un taller de capacitación práctica sobre cómo manejarlos y conservarlos en el uso que los mismos van a tener a la hora de ejecutar su trabajo. La asistencia y facilitación de conocimientos estuvo a cargo del ingeniero Luis Obregón, técnico responsable de la empresa Maveza, que lo hizo directamente con los choferes de los vehículos y personal que estarán a cargo de cubrir con este servicio. Nueva reunión rumbo a la elección reina de Macará y fiestas del Cantón. Una nueva reunión se desarrolló en el proceso de organización del evento Reina de Macará 2017 y sus festividades septembrinas. En esta reunión se habló de dos precandidatas que a través de sus barrios estarían participando en el certamen de belleza. Se trata de los barrios 5 de Juni, Velasco y Barra. Están definidos de manera consensuada con los presidentes y presidentas barriales los días para los tradicionales bailes barriales. De esta manera se está trabajando coordinadamente, municipio y barrios para celebrar los 115 años de vida cantonal de Macará.